Vengo a cantarte esa canción que es para ti mi amor que nació de corazón con todo mi amor Vengo a cantarte esa canción que es para ti mi amor y nació de corazón y con todo mi amor y vengo a decirte que estoy enamorado y fue correspondido y de tu amor por eso quiero besitos tristes que nazcan de corazón y que eso sea muy dulce y alivien ese dolor porque ya que tú te fuiste me dejaste su gran dolor yo lo traigo para aliviarme los besitos del corazón Vengo a cantarte esa canción que es para ti mi amor que nació de corazón y con todo mi amor Vengo a cantarte esa canción que es para ti mi amor porque ya que tú te fuiste me dejaste su gran dolor yo lo traigo para aliviarme los besitos del corazón y que eso sea muy dulce y aliviarme los besitos del corazón y que eso sea muy dulce y aliviarme los besitos del corazón y que eso sea muy dulce y aliviarme los besitos del corazón Por eso quiero besitos tristes que nazcan del corazón Y que el sol sea muy dulce y alivien este dolor Porque el que tú te muiste me dejaste su gran dolor Y ahora traigo para aliviarme los besitos del corazón Y ahora traigo para el corazón Y ahora traigo para el corazón Sí, mi amor